Esperaba otro inicio del Deportivo Cali y del América en estos cuadrangulares. Esperaba hoy estar pensando en un punto mínimo para el América con el rival directo que es el cuadro independiente Santa Fe y estar pensando en que Deportivo Cali le iba a sacar, bueno, también mínimo un punto a quien consideramos puede llegar a ser la Cenicienta que en este momento dejó de serlo con la victoria frente al cuadro Deportivo Cali y estoy hablando de Alianza Petrolera. Pero el problema no radica ahí, el problema radica en lo que está pasando con el arbitraje porque sí es notorio y sí es real al Deportivo que le dejaron de pintar unos penales que quedaban claros. Pero también es noto y real que tanto la zona defensiva como el Deportivo Cali como la zona defensiva del América hoy por hoy no le dan seguridad absolutamente a nadie. Que se tiene que corregir esto porque no solamente es quejado del arbitraje, con razón, en el caso del Deportivo Cali, disgustarnos por lo que esté pasando con el cuadro América de Cali. Pero también, a ver Volpi, a ver Wallens, Rosero, Rentería y el resto de jugadores de la zona defensiva porque los delanteros generan y generan, pero y ustedes lo que le generan allá, de pronto no lo convierten, pero lo que generan acá todo es felicidad para el equipo rival. Hay dos juegos que no se pueden perder los próximos. Van a llegar al Clásico donde quizás uno de los que pierda se puede quedar por fuera de una vez de cualquier opción. Miren Tolima, qué regularidad, se ve Marcos Pérez y Gamero, ¿qué hace? Para adelante, le metió la mano al cuadro Junior de Barranquilla y Nacional es lo suyo, lo normal, era ganar el Cúcuta, hasta el momento ahí sigue marcando su favoritismo porque le ganó el que le tenía que ganar. Ese es mi comentario, un abrazo para todos, se cuidan.